tú crees que amas a alguien y en muchos casos lo que está ocurriendo es que la persona te ha manipulado para que tú creas y para que tú sientas que esa persona es indispensable para que tú desarrolles una vida feliz la persona sutilmente te ha hecho creer eso tú lo crees así, tú lo sientes así entonces sientes que eso es el amor y el amor es libertad, el amor es empatía la persona cuando dicen amo a alguien y ese alguien las maltrata psicológicamente, emocionalmente, energéticamente todo el tiempo a través de todo tipo de situaciones de desconsideración, de violencia, donde falta la empatía en esos casos no es amor sino que tú estás herida estás programada para creer que el amor es una relación que vibra en este nivel claro, tú dirás, bueno, pero yo amo, por eso quiero que él cambie probablemente él no cambie el 90% de los casos no cambia cuando las cosas son de esta manera y de seguro lo que tú llamas amor es que la persona te ha hecho creer y sentir que es indispensable para ti y tú tienes una obsesión, una dependencia emocional y por supuesto también conexión y sentimientos yo no estoy diciendo que no pero es un tipo de amor tóxico, es un tipo de amor con carencias, es un tipo de amor con muy baja vibración donde las personas se convencen y dicen yo estoy enamorada ¿y por qué estás enamorada? analicémoslo bien porque piensas todo el tiempo en una persona ¿qué te da esa persona? no, no me da nada me maltrata, de vez en cuando me ve, me dice te amo yo me lo creo, me siento bien y después se va con otra, hace lo que quiere si a mí me sucede algo malo no se interesa por mí entonces ¿qué cosa te enamora de la persona? eso que tú llamas amor puede que no sea amor simplemente sea una programación mental simplemente sea producto de una manipulación de desequilibrio emocional desequilibrio energético que por supuesto tú dices esto es amor porque yo amo y pienso en la persona todo el día y me despierta emociones ¿y cómo se despiertan esas emociones? ¿sabe cómo se despiertan? cuando usted piensa en el pasado usted piensa en el pasado y las cosas lindas que vivió con esa persona eso despierta emociones positivas eso le da fe ¿pero eso es real? ¿o es todo un proceso mental? entonces hago este video muy breve, muy corto para que las personas también piensen si lo que ustedes llaman amor de verdad es amor la persona que te da la persona tiene empatía hacia ti se pone en tu piel, te escucha la persona de verdad siente un amor limpio, puro está dispuesta al sacrificio por ti si la respuesta es no a todo esto y por favor sea sincera con usted mismo quizá no haya amor de la manera que el amor tiene que vibrar adecuadamente para que las cosas funcionen quizá es simplemente que usted está creyendo que la obsesión, que la herida emocional que tiene que la confusión que usted tiene que todo eso es amor y el amor no es nada de eso el amor es libertad, es empatía es conexión es ponerse en la piel de la persona que uno ama es estar dispuesto a sacrificio es ceder, es dialogar es un montón de cosas hermosas por supuesto que puede haber una crisis de pareja y puede estar todo esto bloqueado o trabado y puede ser su caso también y puede desbloquearse todo y puede funcionar muy bien y la respuesta es que es amor pero yo con este video intento que las personas piensen también si lo que experimentan es amor o no